¿Habremos encontrado la mejor tarjeta para jóvenes? Santander lanza una nueva tarjeta de crédito Santander Like You ¿Será la mejor opción? ¿Será para estudiantes? Acompáñame, hoy te platicaré todo de ella Hola, mi nombre es Rubén Darío Estamos en Dinero Feliz Ustedes saben que somos los primeros en mencionarles Si existen tarjetas nuevas Y hoy no será la excepción Hablaremos de la nueva tarjeta de crédito Santander Like You Porque aparenta ser una de las mejores Les mencionaré como la estoy tramitando Para empezar, esta tarjeta cuenta con varios colores y varios diseños Tú puedes escoger el que más te guste Cada diseño va a apoyar a una diferente causa Estas causas son muy elogiables Ya que van a apoyar a una diferente asociación Y vamos a mencionarte cada una de ellas Como primer color les presento la tarjeta Green Card Esta tarjeta va a ayudar a proteger y restaurar el ecosistema terrestre Como segunda opción tenemos la Blue Card Esta tarjeta ayuda y contribuye a la limpieza de mares y ríos Así como para preservar los ecosistemas marinos Una de las tarjetas más bonitas y con mejor causa es la Pink Card Ya que esta nos ayuda a combatir el cáncer de mama Que lamentablemente cobra muchas vidas a lo largo del mundo Como cuarta opción contamos con la tarjeta Star Card Esta tarjeta apoya a mejorar la vida de niños, niñas y adultos En problemas de autismo, parálisis cerebral, entre otras discapacidades Como quinta tarjeta White Card Ya que ayuda a combatir la desnutrición y apoya a la infancia en cuestión de salud y nutrición Como último color de estas tarjetas contamos con la Red Card Esta tarjeta apoya a la educación de niños y niñas en zonas marginadas Todos los diseños son muy llamativos Y lo más importante es que representan grandes causas ¿Quieres saber cuál fue la que yo escogí? Sígueme en mi Instagram porque ahí te lo estaré posteando ¿Qué diseños les gusta más? ¿No se les hacen parecidas o familiares a las de AI Banco? ¿Cuál habrá sido la primera opción? ¿Quién le habrá copiado a quién? Quiero que me lo estén comentando en la parte de aquí abajo Ahora hablemos de las características de esta tarjeta Like You de Santander Comencemos a mencionar que es de la familia Mastercard Lo cual no batallarás al momento de utilizarla En compras en línea, físicas, en establecimientos, en el extranjero o en todo México Uno de los puntos más fuertes de esta tarjeta es que no va a contar con una anualidad No tendrás que pagar esta comisión de por vida Pero sí está condicionado este punto Ya que tienes que hacer consumos mensuales y de al menos de 200 pesos Cada mes tienes que cumplir este requisito si quieres evitar la anualidad En dado caso que no lo hagas, tendrás que pagar un mantenimiento de tarjeta Que es de 150 pesos Otro beneficio de esta tarjeta es que al momento que te la entreguen y hagas una compra en línea Tendrás una bonificación del 30% en una compra como en Amazon, Mercado Libre, Liverpool Pero ten cuidado, está topado este 30% hasta mil pesos También te van a regalar 3 consumos en plataformas digitales Ya sea en servicios de streaming o delivery Como Uber, Didi, Spotify o Netflix Pero también está topado a 500 pesos por usuario Otras ventajas de esta tarjeta es que también vas a acumular puntos Santander Tendremos 2x1 en Cinecinépolis Y tendremos 3 meses de regalo si usas Uber Pass Entremos a hablar de las comisiones De esta tarjeta Like You de Santander Y no es nada barata Ya que su CAD es de 78.5% masiva También existe un mantenimiento Si no gastas esos 200 pesos por mes Tendrás que pagar 150 cada mes que no cumplas con su requisito Eso de la tarjeta del titular Si tú tienes una tarjeta adicional Tendrás que pagar 75 pesos Recuerda que existe el cargo por falta de pago Pago tardío o gastos de cobranza Si tú te retrasas al menos un día Tendrás que pagar a Santander 417 pesos Un punto positivo y negativo de esta tarjeta Es que vamos a contar con un sistema de pagos fijos ¿A qué me refiero? Si el establecimiento no cuenta con meses sin intereses Tú tienes la opción de diferirlo en esta tarjeta Algo parecido a Nubank Por si acaso te dejo el video El interés de estos pagos puede variar Dependiendo a tu historial crediticio Y cómo utilices la tarjeta Puede ser desde el 10% hasta el 37% Va a depender, por decirlo así De mil pesos tendrás que pagar 6 pesos de interés O 18 pesos Esto mensualmente ¿Qué les parece esta nueva propuesta de Santander? Como ya les mencioné Yo ya tramite esta tarjeta Y en cuanto a mí me llegue Se las estaremos mencionando en el canal Aquí les diré cuál es la mejor tarjeta de crédito actualmente Y si vale la pena que ustedes la tramiten Coméntame en la parte de aquí abajo ¿Contra quién te gustaría combatir esta nueva tarjeta? Santander U Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Síguenos en todas nuestras redes sociales Sabes que estamos muy activos Cualquier pregunta o duda Por Instagram Todos los días Les estamos respondiendo Porque recuerda No es tan difícil Como parece Nos vemos No es tan difícil 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 No es tan difícil